Además de ser uno de los jugadores más queridos de la blanquirroja, Gianluca Lapadula tiene su primer trabajo en el Perú que le genera más de 10 mil dólares cada vez que su rostro aparece en comerciales de TV y banners publicitarios, promocionando una app de delivery de la empresa de supermercados Totus. Es la primera vez que el futbolista ítalo-peruano protagoniza una campaña de este tipo en nuestro país. A partir de ahora veremos al bambino de los Andes en distintos puntos del Perú como embajador oficial de la aplicación de delivery Fácil. La Fácil, que forma parte de Grupo Falabella, escogió al goleador de la bicolor por ser uno de los jugadores que más cariño y admiración inspire entre los peruanos. Debido a su garra, entrega y corazón, dichos valores que hacen sinergia con los mensajes que desea transmitir, una de las marcas comerciales más importantes del Perú. Para este anuncio, Fácil está realizando una estrategia de comunicación que incluye vía pública, digital, mailings, tiendas y todo tipo de contacto masivo con el consumidor que no se cansa de ver la imagen del apagol por las ciudades más importantes del país. Estamos orgullosos de que Gianluca Lapadula sea la imagen de nuestra marca. No solo es uno de los jugadores más queridos por los peruanos, sino que también es un gran ser humano, señaló Alexandra Vodger, gerente corporativa de marketing de supermercados Totus. Se conoce que no fue la única empresa que quiso apostar por la simpatía del goleador, para que sea imagen de su marca. Pero las negociaciones con Fácil ya venían desde hace meses atrás y todo llegó a buen inférmino. Antes de continuar, te invito a ver el video de Paolo Guerrero ya escogió a su sucesor en la selección peruana. Recordemos que Gianluca Lapadula se ganó rápidamente el corazón de todo el pueblo peruano. Solo ha pasado un año desde la primera vez que vistió la camiseta bicolor y hoy ya es un referente muy querido y significativo en el equipo del profesor Ricardo Gareca, tanto para los aficionados como para los demás seleccionados. El desempeño de la Pagol en el campo de juego le puso un valor en el mercado de 4 millones de euros, según datos de la web Transfer Market, y su capacidad goleadora lo ha colocado en la mira de muchas otras marcas. Con estos antecedentes, no sorprende que la app de delivery Fácil anunciara a Lapadula como su nueva y principal marca. Sus cualidades y capacidades como futbolista se asocian a las del aplicativo. Es práctico, rápido y entrega resultados. Al mismo tiempo, Fácil es cercana, amigable y está dispuesta a solucionar las necesidades de todas las personas. Cabe resaltar que el app de delivery Fácil brinda un mix de tiendas de alimentos desde hipermercados Totus, como tiendas especializadas o de emprendedores con el objetivo de crecer juntos. La marca cuenta con el soporte del grupo Falabella y nace con el propósito de facilitar la vida a las personas, solucionando sus problemas o necesidades de una manera inmediata, bajo su eslogan, Fácil, lo quieres fácil, lo tienes fácil. Sin duda alguna, el bambino sabe aprovechar muy bien las oportunidades que el fútbol y la vida le da. Hoy la rompe con la camiseta de la bicolor, pero al parecer eso no es suficiente. Él sabe que es muy querido por la afición y por ello, siendo imagen principal de una marca tan reconocida, quiere afianzar aún más dicha relación. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que será el primero de muchos trabajos que tendrá Jean-Luc a la padula en el Perú? Si quieres conocer quién llena de elogios a Alianza Lima y las redes sociales explotan por ello, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.